La situación en torno a la afectación que está dejando el COVID-19 en el país, cada día se vuelve más riesgosa, en especial a las personas que no están vacunadas. Este día lastimosamente se reportó el deceso de un ciudadano que no tenía ni tan solo una vacuna, quien estaba interno en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, que reporta cinco decesos solo este mes de diciembre. La verdad que es lamentable tener que dar ese tipo de información, seguimos registrando decesos por COVID-19, a pesar de que ya llevamos más del segundo año en pandemia, hemos tenido experiencias vividas todas cercanas a nosotros, y creo que este momento donde hay un desplazamiento a nivel nacional, por lo que son las fiestas navideñas, las reuniones familiares, puede existir un incremento aún mayor del que hemos registrado en este mes de diciembre. Él es del sexo masculino, 49 años de edad, procedente de Francisco Morazante Bucigalpa, y tenía una enfermedad de base confirmada, tuberculosis, y también no tenía ninguna vacuna. La ocupación en este centro hospitalario es del 40%, la mayoría no están inmunizados, y otros que no han terminado su esquema de vacunación. Estamos en un 40% con cuatro pacientes hospitalizados, los cuatro en estado crítico, los tenemos en la unidad de cuidados intensivos, a todos ellos, esquemas variantes se los acabo de mencionar, y edades variantes también. Tenemos un 50% de atención al sexo femenino y un 50% de atención al sexo masculino. En el hospital Escuela se han registrado seis decesos por la misma causa, y cinco hondureños están en las unidades de cuidados intensivos. Es correcto, tenemos cinco pacientes en cuidados intensivos COVID, dos que están ya en recuperación en sus respectivas salas, y seis fallecidos acumulados a la fecha. Esperamos no tener más fallecidos, pero lamentablemente por el comportamiento poblacional, como lo decimos, esperamos que la segunda quincena de enero va a ser muy crucial en el pico de casos, por las salidas y contagios masivos que se están dando en esta época. Según las autoridades del programa ampliado de inmunizaciones, hay 800.000 vacunas que tenían fecha de vencimiento para este 31 de diciembre del año en curso. También tienen conocimiento de 70.000 dosis pediátricas con la misma fecha de vencimiento, añadiendo también que solo un 20% de la población hondureña cuenta con un esquema completo de vacunación. Todavía existen más de un millón de ciudadanos que no cuentan con la primera dosis. Según locales nos predicen que habrá un repunte de contagios si los hondureños no se cuidan. En esta fiesta de fin de año. Y según la Secretaría de Salud, al 26 de diciembre del presente año, los casos de COVID en la red hospitalaria existen nuevos ingresos, 14 de ellos en hospitales de especialidades, 13 en hospitales generales, entre otros, contabilizando un total de 55 y 29 nuevos ciudadanos contagiados del COVID. En cámara de Isa Casco y edición de Osvaldo García, para Canal 6 se informa Lili Valladares. Lili Valladares. Lili Valladares. Gracias por ver el video.